Gracias, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy estimado Jonathan Barker, productor del vuelo de las monarcas. Qué buen español, francamente, muy muy bueno. Se ve que a Jonathan le tomó muchísimo tiempo andar persiguiendo a las monarcas, muchísimo más conseguir el patrocinio y otro poquito más conseguir, tuvo tiempo de aprender español suficientemente. Bien, felicidades. Saludo también, amigas y amigos, a todos ustedes, particularmente a comuneros que están aquí. Les agradezco mucho, tanto de Michoacán como del Estado de México, mis paisanos que están aquí. Gente de las comunidades del Rosario, de Donato Guerra, de Sierra Chincua también, que están por acá. De Las Rosas, por supuesto, de Llano de las Papas. De Las Mesas, del Rosario, ya lo mencioné. ¿Dónde más? Carpintero, de Donato Guerra, por supuesto. De todos esos lados, amigas y amigos del Estado de México también, gente de San José, Zitácuaro, bueno, de Osencheve. En fin, a todos ustedes, bienvenidos. También a los patrocinadores del proyecto y a quienes están bien comprometidos con la monarca, a las fundaciones Carlos Slim, a la Papro Natura, a la Fundación Coca-Cola, a todos los patrocinadores. Luego al Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. En fin, muy buenas noches, amigas y amigos. Bueno, hoy es el Día Mundial del Hábitat, primero hay que recordarlo. Y qué bueno que estemos aquí en el Papaloto Museo del Niño para este gran lanzamiento de una película bellísima, que especialmente hacemos votos por lo que dice Jonathan, que cumpla con su misión de poder educar a nuestra sociedad. Yo no digo que nuestra sociedad sea mal educada, pero sí, nos falta mucha educación ambiental, desgraciadamente. Y ojalá a través de estos medios, por lo menos las generaciones que vienen, aprecien cómo debe ser la naturaleza. Como ya dijo Gloria, pues yo nací en Michoacán, nací en esa ciudad del Jardín de la Nueva España, como dijo Morelos, en esa bella ciudad de Morelia, donde nació Cati también. Cati, muchas felicidades por la... ¿Dónde estás, Cati? Catalina. Hola. Muchas felicidades, Cati. Paisana, además moreliana. Y a lo mejor muchos de ustedes la han visto, pero Cati aparece en la portada del National Geographic, por ahí de 1976, cubierta de mariposas. Yo no había visto esa portada hasta hace relativamente poco tiempo, amigas y amigos, cuando empezamos con lo de la película. Pero déjenme contarles que mi padre, que era 50 años mayor que yo, 51, por eso yo no era, más bien su hijo era más bien su nieto, allá en los 70s, le metió ya muy fuerte, ya casi a sus 70 años, a sus 60 y tantos, le metió muy fuerte al tema de naturaleza. Había leído varios de los ensayos más reveladores, más desafiantes, de finales de los 60s y los 70s, los estudios del Club de Roma, nuestro destino común de la Universidad de Massachusetts, es precisamente por encargo del Club de Roma, donde hablaba, precisamente mi padre insistentemente repetía, y yo insistentemente repito, que hay dos brechas que ponen en peligro la viabilidad del ser humano, o de la humanidad. Una es la brecha entre el hombre y la naturaleza, y la otra es la brecha entre el norte y el sur, entre ricos y pobres, sean sociedades, países, personas. Y ambas brechas, decía mi padre y reitero yo, tienen que cerrarse al mismo tiempo. Tenemos que encontrar la manera en la cual se cierre al mismo tiempo la brecha entre el hombre y la naturaleza, y la brecha entre el rico y el pobre. Ahí está la clave de nuestra supervivencia, y ahí está la clave también de la preservación de la tierra, la madre tierra, como se le llama también, y que me gusta también esa expresión. Y conocí a la monarca de una manera más bien fortuita. Yo me había venido a estudiar a la Ciudad de México en 1980, no por otra cosa, sino porque a los alumnos del bachillerato donde yo estaba, no nos admitían en la Universidad de Michoacán, que era la única. Y un viejo compañero mío, con quien solíamos irnos de campamento, me habló un día que a ver si nos veíamos, algún fin de semana en Morelia, le estaba en el TEC de Monterrey. Y dijimos, oye, pues ¿por qué no vamos de campamento como en los viejos tiempos? Pues vamos. Y mi hermano Juan Luis, que realmente es muy bueno para todas las cosas que tienen que saber de campamento, de hacer nudos, prender fogatas, armar tiendas de campaña. Yo realmente doy simplemente asesoría y apoyo moral a esos temas. Entre los dos, ya tenían planeado el campamento con otros dos amigos, y nos íbamos allá, pues decían que por la zona entre Zitácuaro o Zengio, esa era la discusión que traían cuando yo llegué, a ver unas mariposas. Y yo dije, oigan, debes, no chato de fin de San Pedro, a ver unas mariposas. Entonces, bueno, ya no discutimos mucho, tomamos un coche de uno de nuestros amigos, nos fuimos por la vieja carretera a Mil Cumbres, hasta un poquito antes de Zitácuaro, en San Felipe de los Salsati, y por ahí nos metimos hacia, pues, una desviación. Nos pasamos todo el día tratando de dar con las mariposas. Nadie sabía de ellas, o muy poca gente nos daba de ellas. Estamos hablando de 1981, 82. Y finalmente por la tarde llegamos a Angangueo. Y por allá alguien nos dijo, pues es por allá arriba. Efectivamente fuimos a dar ahí por la comunidad del Rosario. Ya sin coche, porque pues llegó el coche ahí, hasta ahí lo estacionamos en la placita de Angangueo. Nos bajamos, agarramos nuestras mochilas. En ese tiempo las tiendas de campaña eran pesadísimas. Y ahí vamos subiendo. Y nos ganó la noche, acampamos ahí ya subiendo a las faldas del cerro. Y en la mañana muy temprano nos despertó, con mucho susto además, imagínense, el sonar de las motosierras y los árboles cayendo prácticamente encima de nosotros. Empacamos nuestras cosas como pudimos, nos topamos con los talamontes. Y pues sacamos la comida. Oh, ya no han visto las mariposas. Y por allá arriba y sigan, y dicen, muchas gracias, buen día, y vámonos. Y llegamos, efectivamente a un lugar, estaba nublado, había neblina, estaba un poquito lloviendo, frío. Y volvimos a las mariposas y yo decía, pues sí, pero pues ahora sí que... Nos sentamos allá a descansar, a echar café, las clásicas galletas con leche en estlé, en fin. Bueno, que no habíamos desayunado. Y estábamos a la distancia, veíamos un racimo. Bueno, pues lo que luego verán ustedes, si no lo han visto, y ahora me fue asombroso. Entonces sí que, era como una plaga, ¿no? Era como algo así raro del árbol. Y estando sentados empezó a salir el sol. Empezamos a tomar nosotros nuestro solecito. Y se ve evidentemente que las mariposas monarca también salieron a tomar el solecito. Y ante nosotros fue un espectáculo escalofriante y maravilloso, porque empezaron a salir miles y miles de mariposas de aquello que yo pensaba que era una especie de plaga de un árbol que estaba como gris. Y realmente era un racimo de mariposas. Y salieron y nos cubrieron a todos. Me recordé mucho de aquel mágico momento cuando vi la foto de Katy en el National Geographic. Hoy, amigas y amigos, he tenido el privilegio de ser Presidente de la República. Y aunque hay muchas cosas que hacer, uno de los esfuerzos más amados, más entrañables para mí ha sido tratar de apoyar con todo a la mariposa monarca. Y esta película es parte de ese esfuerzo. El gobierno federal ha invertido más o menos 60 millones de pesos a través de distintas dependencias, a través incluso del apoyo que le dimos a algunos también gobiernos para que pudieran dar o completar la parte que se habían comprometido. Y sin contar los estímulos fiscales, que son impuestos que se dejan de recibir de algunas de las empresas patrocinadoras, que además también pusieron una parte bien importante adicional a esta. Y por otra parte, amigas y amigos, hemos trabajado de la mano con la sociedad civil, que es bien importante, y de la mano con los comuneros de la zona, el Fondo Mundial por la Naturaleza, el WWF, a quien también le agradezco muchísimo todo lo que ha hecho por la zona de la reserva, al Fondo Americano por la Conservación de la Naturaleza, a la Fundación Carlos Slim, a Pronatura, y a la de Coca-Cola, como ya he dicho, por lo que se ha hecho. Bueno, para darles una idea, todavía hace poquitos años, todavía entrando yo a la Presidencia, registrábamos una tala en la zona de reserva de la monarca de más de 500 hectáreas al año. Y pues con el trabajo de todos, de las fundaciones, sobre todo de la zona que protege la reserva de la monarca y saluda a la gente de Semarnat, que está ahí, de los comuneros sobre todo, empezamos a trabajar. Nosotros tratamos de dar apoyos. Metimos muy fuerte el ProArbor, que es un programa de pagos de servicios ambientales, básicamente, en pocas palabras, porque es un tema que me entusiasma y me alargo, pero le pagamos a la gente, para que no tire los árboles, en pago del servicio ambiental que nos dan, de oxígeno, de agua, y en este caso de conservación de la mariposa. Hacemos pagos importantes en esa zona. Estamos corrigiendo el programa, incluso porque, pues finalmente, por cuestiones de escala, solo se ocupa en comunidades, o en gente, ejidatarios, por ejemplo, que pueden poner muchas hectáreas en común, y hay que ir pensando en los pequeños propietarios de pequeña escala, para que también le entren y se beneficien. La idea es que ganen más dinero protegiendo el bosque que talándolo. Ese es un principio de incentivos económicos, clarísimo que hay que alinear y alinear. Y aparte, con las comunidades, también hemos apoyado muy fuerte, a través del Ejército y la Policía Federal, para luchar contra el Talamontes, que curiosamente también se vincula a grupos de crimen organizado. Y así, de más de 500 hectáreas taladas al año, hace dos años, entre 2010 y 2011, en ese ciclo, se logró reducir a menos de una hectárea talada. Y en el siglo 2011-2012, hemos llegado ya, afortunadamente, a la meta de cero hectáreas taladas en la zona de la Reserva Monarca. Y ahora vamos por más. Bueno, van a decir vamos. Somos muchos, ¿verdad? Porque, bueno, como ciudadanos, no vamos a ir por más, para empezar a recuperar la zona de la Mariposa Monarca, con la plantación de oyameles, que ahí se han perdido. No me extiendo más, simplemente quiero decirles que es importante seguir apoyando a la Monarca. Yo creo que la mejor manera de hacerlo es organizar turismo cuidadoso a esa zona. En tiempo de la Mariposa, por supuesto, pero también en tiempo de verano. Tenemos que hacer de esa zona un lugar donde haya, sea el lugar privilegiado para hacer circuitos, para andar en bicicleta, para hacer senderismo, para montar también a caballo. Ahí nuestros amigos ejidatarios tienen algunos caballos, algunos muy rejegos, ciertamente. Habrá que, bueno, ya. Pero otros muy buenos, la verdad, muy nobles y muy trabajadores. Y hay que apoyar a la gente y que la gente de todos los alrededores ahí, desde Angangueo, Campos, Itacuaro, San Felipe y del otro lado también, de San José, incluso de San Felipe del Progreso, del Estado de México, en fin, aprendan con hechos que el turismo a zonas naturales deja ingresos. Esa es la mejor ayuda. Hay que ir y hay que hacer que la gente vaya. Y precisamente, si generamos ingreso en las zonas más pobres, a través del cuidado y la admiración de las zonas naturales, es justo como podemos cerrar la brecha al mismo tiempo del hombre y la naturaleza y la brecha entre riqueza y pobreza. Es justo a través del crecimiento. Eso es crecimiento verde. Eso es desarrollar actividades económicas que generan ingreso para los más pobres, pero que a la vez preservan la naturaleza. Esa es la clave, pienso yo, del futuro de la mariposa, pero también pienso que es la clave, y no exagero, del futuro de la humanidad. Así que, pues, bienvenidos a todos. Gracias, gracias por la hospitalidad también del Museo del Niño y del Museo Papalote y disfruten esta película. Si se les aproxima mucho una mariposa, agáchense nada más, no pasa absolutamente nada. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos